Por fin, no solo los hombres podrán recrear la vista en la Teletón. Ahora nosotras también vamos a deleitarnos viendo chicos guapos, porque ahora una de las novedades de este año del evento que reúne a todos los chilenos es que se elegirá al Mister Teletón. Ponga atención, son 15 concursantes que se la jugarán por coronarse como el más mino. Tienen dos semanas para luchar por un cupo de los 10 que hay para participar en la jornada solidaria. Y como esto se trata de ganarse el voto femenino, ya hicieron su primera aparición pública. Y obviamente, nosotras estábamos ahí. ¿Cuál es el eslojante de tu candidato? Si quieres algo bueno y algo chileno, vote por Iván Cabrera, el potro chileno. Bueno. Por un buen locutor que te despierta en la mañana, Matías Vega, buena onda toda la semana. Cangri Reggaetón, el más simpaticón. ¿Pero qué es lo mejor que tiene Agustín? ¿Las calugas o el trasero? Queremos que además nos haga una demostración. Me parece que el trasero es mejor. No tengo un poquito parado. De calugas estoy de la mitad para arriba nada más. Vamos a dar una vueltecita. Me dijeron que no me quedaban muy bien estos pantalones. Pero vamos a mostrar un poquito para allá, un poquito para allá, un poquito de bracito, un poquito de buena onda. Y aquí estamos disfrutando con toda la gente. Un poquito, una poquita, una poquita, un exquisitito, poco, poco. Un poquito, un poquito. Ahí, rapidito. Lo único que tengo estoy entrenando para bailar. Ahí va, el canto está. Y ya que estamos en esto, ¿será puro físico o podrán responder bien el riguroso test de Mujeres Primero? Vamos viendo. ¿Qué significa la sigla OEA? Ah, OEA, OEA, Organización, OEA. No me la acuerdo esa, pero la he escuchado varias veces, pero no me la acuerdo. OEA, Organización, Estados Americanos. Es OEA, es la... OEA, la Nación... Organización, Estados Americanos. OEA... Es como... Es un término flight más nuevo, ¿no? OEA. Organización. Estamos hasta ahí. Organización. No sé, Organización. Estado Americano. Organización de los Estados... ...americanos. ¿Qué pesa más, un kilo de clavos o un kilo de plumas? Pesa lo mismo, es un kilo. Pesa lo mismo. Pesa lo mismo porque es un kilo. Igual. Es lo mismo. Depende de la división de los clavos. Estoy hablando de clavos normales, clavos grandes, ¿de qué me estoy hablando? ¿De qué me estoy hablando? Los dos pesan iguales porque pesan un kilo. ¿Cuál es la región, general Carlos Ibáñez del Campo? Carlos Ibáñez del Campo, Aysén, ¿no? Eh, no sé, ¿a dónde es? No sé en este momento ningún ministerio porque está haciendo campaña. Ministerio de Defensa. ¿Del interior? Pregunte los ministerios y qué presenta Rúmica de Italia, pero de Chile. ¿Cuál es la capital de Portugal? La capital de Portugal. Lisboa. Lisboa. Ah, es Lisboa. ¿De Portugal y Lisboa? De Portugal para Lisboa. ¿A cuánto está el dólar? Ah, 4.65. 400 y tanto, no sé, 500 y tanto, no tengo idea. 495 pesos. 473 más o menos. El dólar está como a... 500 pesos, por ahí. 475 más o menos. 480. ¿Cómo se llama el niño símbolo de la... Ah, ni idea. No lo vimos. No, tampoco. ¿Se va a quién? Ah, es un niñito... No sé el nombre porque lo vi recientemente, pero simpático, muy despierto. Muchos de ellos lo recuerdan. Es que no lo sé, no lo acuerdo. Don Francisco. Don Francisco. ¿Quién es el que canta el himno de la teléfono? Tampoco, ni idea. DJ Méndez. DJ Méndez. No sé. DJ Méndez. ¿Quién lo canta? Está claro, ninguno de los participantes califica para un premio Nobel, pero por lo menos se ganaron la simpatía de las chicas. ¿Qué le gustó más? Claudio Valdía. ¿El que es el más rico? Pastorino. 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 Porque es mino, mino, rica. En criobio. Buen reto. El potro cabrera y el... ¿cuánto se llama? Camilo Huerta. Me lo mostraron muy poco, tenía que haber mostrado otro poquito más. Chicos guapos y simpáticos, hay varios. Después de todo, se trata de ayudar y unirse por una buena causa. Ahora, si de pasadita podemos recrear la vista, bienvenido sea. ¿Y usted, ya tiene su favorito? ¿Y usted, ya tiene su favorito? ¿Y usted, ya tiene su favorito?